¡Bienvenidos a Mascotas al Parque! ¡Qué felicidad que nos estén acompañando otro día! Y recuerden que nos pueden ver de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana hasta las 11 de la mañana. Este es un espacio para los peludos y para que ustedes en casa aprendan más sobre las mascotas porque además traemos expertos que nos enseñan los diferentes temas. ¡Bienvenidos! Y hoy el tema del programa es albergues para perros y gatos y para este tema nos acompaña Joan Sebastián Gómez. Joan, bienvenido. Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, Joan. Qué bueno, me alegro. Hablemos un poquito, porque Joan viene del Arca de Noé. Correcto. Empecemos por ahí. ¿Qué es el Arca de Noé? Sí, bueno, el Arca de Noé es un albergue en el oriente antioqueño que es sostenido por una señora, una señora ya de la tercera edad y sostiene más de 70 animales, por lo cual pues requieren mucha ayuda. Yo soy un voluntario de allá, trato de ayudarle lo más que se puede. Muy bien, ¿cómo es el nombre de la señora? Doña Noelia. Y doña Noelia, ¿por qué empezó con todo eso? Amor a los animales. Ella empezó con sus animales, tenía aquí unos cuantos en Medellín, luego decidíse para allá y por estar en un lugar muy cercano a tantos pueblos y heredas, pues empezó a tener más y más animales con el tiempo. Bueno, otra definición, ¿qué es un albergue? Bueno, el albergue como tal es una palabra que se refiere a un lugar en el cual los animales encuentran abrigo, encuentran una protección y si lo definimos de una manera más específica es, digamos, este espacio donde los animales pueden satisfacer sus necesidades básicas. ¿Pero están en adopción o cómo es? Claro que sí, todos los animales están en adopción, esa es la idea, ir dando a los animales en adopción porque digamos que es muy difícil mantenerlos de por vida. Y digamos que doña Noelia, pues como ya tiene una edad avanzada, es mejor irle alivinando la carga. Pero Joan, ¿tú eres el único voluntario o hay más? ¿Y cómo entraste ahí? Bueno, sí, hay más voluntarios, hay más voluntarios, digamos que yo soy como el más constante. Y pues la verdad, la historia como yo entré ahí no es como la más bonita, porque me di cuenta de algo muy triste que pasó ahí, una perrita que lastimosamente mataron en ese lugar del albergue y así fue como los conocí, pues bueno, requerían ayuda y eso hice ayudar. Y eso hago. Ok, ¿hace cuánto estás ahí? Yo llevo ya casi ocho años ayudando allá. ¿Por qué la importancia de ayudar a los animales, a los perros? ¿Hay perros y gatos o solo perros? Bueno, allá hay perros y algunos gatos techeros, porque los gatos, digamos que buscan siempre comida, esos gatos son de colonia feral, pero digamos que también se les brinda algo de alimento, pero la mayoría son perros. Ahora sí, ¿por qué la importancia de ayudar a los perros? Bueno, porque digamos que ya hay demasiadas personas enfocadas en hacerles daño, entonces también necesitamos personas que los ayuden. Son muy vulnerables y no tienen manera de pedir ayuda, de pedir auxilio, de conseguir alimento. A veces para ellos es muy complicado, digamos que esa es la importancia de ayudarlos, son parte de la sociedad. ¿Cómo es el espacio para uno tener 70 perros? Bueno, esa es una finca grande, ella al principio no tenía tantos, eso se fue acumulando, las personas iban y le abandonaban animales allá. Es muy triste, pero bueno, digamos que los animales, una vez están allá, ya se cuidan y a menos que tengan adopción, los perros no se van. O sea, la única manera que se van es que van a tener un hogar. Bueno, Joan, ya volvemos contigo, porque vamos a ver una nota que grabamos sobre la Fundación Instintos, no sé si la has escuchado, con Sara Jaramillo, divina, además los televidentes van a morir, pero la historia es una historia muy linda. Ustedes la van a ver, entonces vamos a ver la nota y volvemos nuevamente. Fundación Instintos nace como una nueva opción o una estrategia a cambiar un poquitico como esa percepción que tenemos de las organizaciones sociales alrededor de los animales de compañía, donde queremos romper un poquito como con esa ola de la victimización, donde queremos cambiar un poquitico también como ese concepto del asistencialismo. Y queremos, o lo que nos pusimos como meta al inicio era crear proyectos de alto impacto, que no solamente beneficiaran a los animales de compañía o a los animales en general, sino que tuviéramos también una inclusión al concepto de ese reino animal del animal humano. Cuando se habla de intervenciones asistidas, es incluir a los perros en un proceso terapéutico y educativo, que quiere buscar una mejoría en la parte psicoemocional de pacientes o personas que así lo requieran. Nosotros trabajamos como Fundación Instintos con diferentes grupos poblacionales. Tenemos experiencia de trabajo con jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, tribunal de droga. Tenemos también experiencia en el trabajo de personas con necesidades o requerimientos especiales, adultos mayores en condición de abandono o personas que tengan diagnosticados procesos depresivos, procesos de ansiedad. Brian Steven, ahora voluntario de la fundación y quien cumplía una medida pedagógica por mal comportamiento, nos cuenta un poco de su historia y cómo ser parte de este lugar ha cambiado su vida para siempre. Personalmente yo estaba en el Centro de Atención a la Joven Carlos Yarra Estrepo cumpliendo una sanción, una medida pedagógica que me impuso un juzgado por la comisión de un delito. Allá llegó Fundación Instintos con Joven SR y todo el proyecto. Entonces ahí conocí el programa. A mí no tenía cercanía con esto de los perros, con los animales, no tenía nada de eso. Los veía como un ente más del espacio. Ni cariño, no sabía cómo tenerlo, no sabía cómo cuidarlo, no sabía la magia que ellos pueden hacer en uno, la transformación que pueden darle a un ser humano. Entonces decidí estar en un terapia que existía y conocer más o menos cómo era, qué se trataba. Entonces entre distintos y empecé. Los perros deben pasar por un proceso de adiestramiento y tener un gusto por las personas para poder así trabajar con ellas y ayudarles en los diferentes procesos. Creo que el vínculo que se genera entre las personas que necesitamos un soporte psicoemocional o una motivación es muy fuerte o lo evidencio que es muy fuerte en el sentido de que es un ser que creyó en mí cuando inclusive yo no creía en mí. Y eso genera más que simplemente una emoción, es un recuerdo y un recuerdo supremamente valioso. Lo que hace también volvernos mucho más sensibles a esa especie a la cual pertenece ese animal. Me di cuenta que está en uno, somos un equipo. Si yo estoy frustrado, si yo estoy mal, a mí alrededor las personas, los animales y las personas también como que se comportan de esa misma manera. Pues es algo como esos paralelos. Yo estaba frustrado y el perro no me hacía caso. Cuando yo estaba tranquilo el perro me hizo caso. Eso también pasa, lo comparé mucho con la vida cotidiana. Muchas veces uno está con rabia y trata al otro así, le transmite esa misma emoción y recibe unos resultados que no quiere. Soy uno más que sale adelante gracias a esto, gracias a la terapia asistida. Lo recomiendo porque sé que hay muchos más jóvenes, hay muchas más personas esperando esta oportunidad y quisiera que la tuvieran. Y estamos hablando con Joan Sebastián Gómez, voluntario del Arca de Noé, y veíamos a Sara Jaramillo. Sí. Contándonos la importancia de todos los perros que ella tiene en los procesos con las personas o con familias que así lo requieran. ¿Por qué es tan importante estos procesos, Joan? Bueno, digamos que a veces muchas personas han sufrido con algunos inconvenientes sociales y no confían en otros seres humanos y ahí es donde el perro entra y hace algún trabajo. Sí, digamos que aporta mucho. ¿Qué tiene este peludo que tienen los perros para ser tan especiales y que aporten a este tipo de situaciones? Bueno, digamos que en la parte evolutiva el perro nos acompaña desde hace demasiado tiempo y nos ayudó a conquistar el mundo de una u otra manera. Y digamos que sí, se le puede confiar. El perro es demasiado confiable, siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas. Nosotros también tuvimos algunos voluntarios que tuvieron problemas con drogas y eso, digamos, les cambió la vida porque ya tienen, les crea una tarea a las personas que ocupa su mente. ¿Cómo cambia la vida un animal en una persona que ha tenido un problema de eso? Rotundamente, porque digamos que cuando tú estás rescatando a un animal, a veces él te está rescatando a ti también. Entonces, digamos que estamos trabajando en una relación mutua donde, digamos, nos estamos ayudando de una u otra forma. Sara también nos contaba, desde tu experiencia, Joan, que no necesariamente tienen que ser perros de raza, sino que también son perros que precisamente vienen de albergues. ¿Cómo es este proceso con estos perros que vienen de albergue y con los de raza? Claro, digamos que la raza es irrelevante. Las razas, digamos, a veces muchos perros de raza son una mezcla de otras diferentes razas. Así es. Digamos que todos los perros son una mezcla, como los humanos somos también. Y bueno, lo primero es como identificar a la persona, identificar al animal, con quien se siente cómodo, cómo interactúan, es muy importante. Porque eso también, Joan, decía Sara, que ellos se tienen, que les tiene que gustar los humanos también. Como a muchas personas les gustan los perros y los adoran, puede que a otras no tanto y les tengan más respeto. Pero en este caso es los perros. A los perros también les tienen que gustar las personas. Sí, obvio. ¿Por qué es importante? Sí, porque digamos que la mayoría de los perros son muy sociables, son muy comunicativos con sus gestos y su interacción. Pero algunos han sufrido, algunos han sufrido y deben pasar por otro proceso para tener una mejor socialización. Bueno, Joan, volviendo al tema, ¿cuál es la función de un albergue? Bueno, la función del albergue, primero es como proveer un refugio a los animales o a las personas en donde se puedan sentir bien, se cumplan sus necesidades. Y ya de ahí parten otras funciones, como sería crear un proceso de socialización, crear un programa de adopción. El proceso, perdón Joan, te interrumpo, de socializaciones con los demás animales que están ahí o con el ser humano. Bueno, con ambas. Algunas veces algunos perros llegan con problemas de actitud y hay que socializarlos con los otros perros, porque digamos que es muy difícil en los albergues que haya un espacio privado para cada perro. ¿Y cómo es ese proceso de socialización? ¿Cuánto puede tardar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo entra el ser humano ahí a ayudar a este proceso de socialización? Bueno, eso depende mucho del perro y también depende de la paciencia del ser humano. Bueno, lo principal para hacer estos procesos es la paciencia y digamos que se empieza con un proceso en el que primero el animal está apartado de los otros perros y luego de una manera progresiva se va adheriendo a otros espacios con más animales. Primero, lo principal sería evitar otros animales de la misma, digamos, del mismo temperamento y ya luego ahí se va definiendo en qué espacio podría estar. O sea, los separan en un principio para que no vaya a haber problemas. Es lo ideal, es lo ideal. ¿Cómo se hace, por ejemplo, aunque los gatos son de techo, que lo hablábamos al principio del programa, pero cómo se hace esa relación con el gato y el perro? Bueno, por ejemplo, aquí en el arcabano donde yo ayudo, pues los perros nunca interactúan con los gatos. Eso sería mortal. Sí. Entonces, eso no sucede. Pero en algunos espacios la idea es separarlos, siempre separar a los perros de los gatos, porque aunque un perro se lleve muy bien con un gato, cuando están en manada, ellos se olvidan de todo este cariño que se tienen y desastre. Pero se respetan, por lo menos. Sí, bueno, no se puede confiar en eso. Digamos que los perros y los gatos sí son enemigos naturales. Ajá, ajá. Bueno, además, también, ¿cómo es la relación de ustedes, los voluntarios, con los animales? Bueno, primero, cuando uno va a ayudar a un albergue, uno necesita estar emocionalmente fuerte, porque, digamos, tú descargas mucha energía en este tema de los animales. Muchas veces las historias de los animales te afectan mucho. Así es. Y ver a los animales ahí, que son seres por los que uno haría tanto y uno no pudiera a veces hacer mucho más, eso afecta. Entonces, tienes que estar muy bien preparado emocionalmente. Emocionalmente, así es, Johan, no se me vaya a ir, porque ya volvemos con usted. Vamos a ir a ver unos videos, mensajes institucionales y volvemos. Estás viendo Mascotas al Parque. Regresamos a Mascotas al Parque. Recuerden, todos los días de 10 y media a 11 de la mañana. Y el tema de hoy es albergues para perros y gatos. Tenemos un experto, Johan, que es con el que hemos estado conversando todo el programa y ahorita vamos a volver con él. Pero en este momento estamos con Sara Restrepo. Sara, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, Sara, ahorita estábamos hablando un poquito de esta peludita. Cuéntame la historia. Bueno, nosotros adoptamos a Elsa en Mascotas al Parque en marzo del año pasado. Ya cumplir un año con nosotros es una perrita. Elsa, ven. Ya me mola. Elsa. Elsa. Es una perrita. Muy cariñosa. Muy cariñosa. O sea, el año que haya con nosotros ha sido muy satisfactorio. Con la perla que fue con la que la adoptamos nos ha apoyado mucho. Y siempre venimos a Mascotas al Parque. ¿Cómo los ha apoyado la perla? Pues Elsa tiene un problema en la piel de dermatitis. Ok. Entonces, el veterinario ha ido a visitarla y nos ha apoyado en ese transcurso porque como era una perra adoptada, no sabíamos muy bien. Muy bien, como las condiciones. Exacto. Sara, ¿y cómo ha sido tu experiencia personal de adoptar un perro a Elsa y que haya cambiado tu vida? Ay, yo la amo. Ha sido muy lindo porque yo siempre había querido un perrito y con Elsa ha sido una cosa muy especial. Y a tu familia, de ahí se fue feliz porque vio a otro miembro de la familia. Sí, Elsa, es muy cariñosa. Sí. Nosotros, no, pues no sabíamos que ir a reaccionar así, pero ha sido muy linda, muy cariñosa, es muy agradecida, los perros adoptados son muy agradecidos. Muy agradecidos, ¿cierto? Todo el mundo dice lo mismo. Sí. Es como esa felicidad de haber encontrado una familia. Sí, siempre que uno llega o ve a alguien de la familia es muy feliz y ha sido muy lindo con Elsa. Ay, Sara, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mascotas al Parque y compartirnos esta experiencia tan bonita. Espero que sigas queriendo mucho a esa peludita que se ve que los adora. Nosotros, precisamente, y hablando de este tema de la adopción, vamos a ir con la Fundación Orca, quien nos acompaña todos los días de esta semana en nuestros programas con los perritos que nos trajeran. Encuentra a un amigo, es en esta sección y vamos a ver en este momento en pantalla la hoja de vida. Y acabamos de ver la hoja de vida de Melina. Y yo estoy hoy con... Isabela Páramo. Isabela Páramo de la Fundación Orca. Hablamos un poquito de Melina. Bueno, Melina es una perrita rescatada en septiembre del año pasado. Fue encontrada en la 70, que la había atropellado un carro. Bueno, lo bueno fue que no pasó como a mayores, entonces ya Melina está con nosotros recuperándose, gracias a Dios. Isabela, cuando decimos la encontramos en la 70, ¿cómo fue esto? Ustedes iban pasando, los llamaron, ¿cómo fue esta historia? Una persona que estaba pasando por la 70 vio que un carro había atropellado a la perrita, se comunicaron con nosotros e inmediatamente algún voluntario pudo acudir a ella y pudimos hacer el ingreso de la perrita para poderla recuperar. Ustedes allá la atendieron, la llevaron inmediatamente a otro lado, ¿cómo fue? Nosotros la tuvimos en un hogar de paso hasta el otro día que pudimos ingresarla a la veterinaria y ya inmediatamente se comenzó pues como todo su proceso de recuperación. Cuando llegaron a la veterinaria, ¿cuál era su estado? ¿Qué dijo el veterinario? Bueno, el veterinario dijo que la lesión que había tenido no había sido tan grave, pues no fue que la atropelló horrible, sino que pues pudo haber sido, la verdad, muchísimo más grave, pero pues fue un golpe leve del cual se ha recuperado bastante bien. ¿En dónde fue el golpe exactamente? En una patica de adelante. ¿Y entonces estaba cojita? Estaba un poquito cojita de la parte de adelante, pero pues ya Melina, si la ven corriendo, es demasiado anímica, le gusta mucho pasear, entonces se ha recuperado y se ha visto todo su progreso bastante bien. ¿Cuántos años tiene Melina? Melina tiene aproximadamente un año y medio. Ah, pero por eso fue que se recuperó, porque todavía es joven. Claro, joven y bella, como dice. Pero aquí pues ya está cansada, porque vamos a invitar a Isabela a los televidentes, porque es cada sábado de 9 a 1 aquí en el Canal Parque, entonces claro, ha jugado con otros perros, ha estado con otros perros, y por eso ya está cansada en nuestra sección. Eso es así. Isabela, ¿por qué deben llevarse a Melina? Bueno, Melina es una perrita que, como vemos, ya sufrió el abandono, ya sufrió todo en las calles, y pues nosotros queremos que todos los animalitos que tenemos en la fundación consigan los mejores hogares, Melina es una perrita muy activa, le encanta jugar, le encanta pasear, es muy juguetona, es una perrita que, como lo decimos, todavía está muy joven y tiene mucho por vivir, y queremos que reciba el amor de una familia que en verdad quiera acogerla y quiera tenerla por el resto de su vida. Isabela, ¿por qué ser voluntario? ¿Qué significa para ti ser voluntaria? Bueno, yo llevo en la fundación siendo voluntaria un año y medio, y es algo que me ha encantado, toda la vida me han gustado mucho los animales, entonces desde que ingresé a la fundación ha sido una conexión maravillosa, tener como ese contacto o esa cercanía con los animales, que ellos, pues como que todo les pasa, las personas los maltratan y todo eso, y saber que hacia nosotros siempre es con un amor, con mucha ternura, entonces eso como que le hace pensar a uno que el trabajo que uno está haciendo está muy bien hecho y que por ellos vale todo hacerlo. Ojalá más personas fueran voluntarios con estos peluditos que tanto lo necesitan. Isabela, te voy a invitar a que veamos un video con los famosos, en este caso es Eduardo Pérez. Lo que más me gusta de tener a estos peludos en casa es que son la mejor compañía, porque te entretienen, te cuidan, además son muy fieles, y lo que más me gusta es que son incorruptibles. Yo soy Eduardo Pérez y los invito a que estén muy conectados con Mascotas al Parque en Telemedellín. Chao, chao. Y seguimos otra vez nuevamente con Joan Sebastián Gómez, voluntario del Arca de Noé. Nosotros estábamos hablando sobre los albergues, porque es el tema del día, albergues para perros y gatos. Eso fue, Joan. Retomemos un poco sobre esto. ¿Cómo se organiza? ¿Y cuál es la importancia entonces de un albergue? Bueno, la importancia de un albergue es reducir el impacto social que tienen los animales callejeros en los pueblos, veredas o ciudades de nuestro país. Y digamos también generar un tipo de educación, algo de conciencia a esta sociedad, que muchas veces no los trata de la mejor manera. También eso es una manera importante, la educación. Sí, yo quería volver a retomar esa pregunta porque quisiera, porque quería que los televidentes dijeran y supieran por qué es la importancia. ¿Qué llega más fácil, un perro o un gato al albergue? Bueno, los perros, porque digamos que los gatos muchas veces cuando ellos huyen de sus hogares o los abandonan, son muy difíciles de volver a capturar. ¿Los perros? Los gatos, los gatos. Los gatos. Los perros llegan mucho más fácil a los albergues, es más común. Sin embargo, hay muchos albergues con gatos también. ¿Cómo se captura, por ejemplo, un gato? Bueno, los gatos, los que son perales, por ejemplo, que son las colonias que uno encuentra a veces en los techos o en algunos mercados, ellos necesitan atraparse con unas tramperas. Es un sistema especial que el gato activa la puerta cuando ya está, la mayor parte de su cuerpo está dentro de la trampera, activa una puerta que lo deja encerrado. Para eso se necesita una carnada y mucha paciencia. ¿Llegan otros animales al albergue o son realmente perros y gatos? Pues bueno, digamos que aquí por estar en una zona rural del oriente antioqueño a veces llegan algunas arigüeyas y eso, que se comen la comida a los gatos y eso, bueno, está totalmente bien. Pero ellas no se quedan, ellas van, roban la comida y se van. A veces hay que cuidarlas porque a veces los perros son detrás de ellas. Entonces hay que cuidarlas porque es fauna silvestre muy bonita. Exacto, y que además debemos cuidar. Pero entonces, ¿cómo se evita? ¿Cómo las cuida? Bueno, digamos que ahora la comida de los gatos se les deja más alta de una manera que los gatos nunca la alcancen porque los gatos saben evitar a los perros y un perro, ¿cómo se evita? Eso es por la parte del gato, pero que el perro le haga daño a las arigüeyas. No, digamos que cuando están sobre los techos, las arigüeyas son intocables para los perros. Ah, sí, perfecto. Bueno, ¿cómo es un día a día? Bueno, el día a día es súper difícil, es algo que te da exhausto. Por ejemplo, allá normalmente se empieza a las 8 de la mañana y se termina 10 y media, 11 de la noche. Es una jornada muy, muy larga. Y si tienes algún perro enfermo, algún perro que requiera algún tratamiento, se extiende. ¿Ustedes allá tienen tratamiento o no? Simplemente buscan una ayuda externa como una veterinaria o algo. Sí, bueno, lo ideal es que los veterinarios se acerquen allá. Es muy difícil, como nosotros, llegar a todos los perros allá. A veces carecemos de ayuda, pero algunos veterinarios se acercan allá y nos proveen, digamos, ciertas asesorías. Pero sí, la idea es dar el tratamiento a los perros, porque lo que más es común es, cuando tienes tantos animales, la enfermedad se puede propagar. Así es, así es. Johan, nosotros tenemos en el programa una sección que se llama Con el experto. Ajá. En este caso, tú eres nuestro experto. Y son preguntas de los televidentes que nos hacen. Entonces, tú les vas a responder. Vale. Entonces, aquí tenemos la pregunta de Carlos Lopera. Carlos nos pregunta, ¿qué hacen los albergues cuando no pueden tener un animal? ¿A dónde los llevan? Bueno, Carlos, pues lo que se hace principalmente es como recomendarte algunas otras opciones. También tratamos de educar a la persona de que puede hacer mucho por ese animal. Porque muchas veces las personas quieren llevar al animal y ya, porque no quieren hacer un verdadero esfuerzo. Pero siempre se puede hacer algo. Porque, o sea, Doña Noelia tiene que lidiar con más de 70 animales. Tú puedes lidiar con uno solo. Y la verdad, el proceso a veces no es tan largo. No es que lo tengas que tener por toda tu vida. Puedes llegar al veterinario, hacer una respectiva revisión y buscarle un hogar por algún tiempo. Ajá. Mi ideal es educar a las personas. Sí. Tampoco queremos que los tiren a la calle. Eso nadie lo quiere. Mucho menos del animal. La idea es darle opciones. No es simplemente decirle como no podemos, porque la mayoría de los albergues, la verdad, no pueden recibir más animales. Ajá. Y es por eso, porque las personas requieren la educación adecuada. ¿Y cómo le dan ese consejo o la educación a la persona? Bueno, algunas veces, sí, en persona. Es como decirle a la persona, por favor, ten en cuenta que nosotros mantenemos más de 70. Tú puedes ayudar a uno por el tiempo que sea. Te doy los datos que quieras, te doy la medicina que quieras. Ay, Joan, muchas gracias por haber estado con nosotros en este tema. Es muy importante para que cuidemos nuestros animales. Y recuerden, participar en nuestro programa en mascotasalparque, arroba telemedellín.tv. Allí nos pueden escribir y sugerir también temas si quieren. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. A ustedes, muchas gracias. ¡Gracias!